No te tardes más, ven dame tu amor Solo quiero encenderme en tu calor Solo quiero encenderme en tu calor Solo quiero encenderme en tu calor No te tardes más, ven dame tu amor Solo quiero encenderme en tu calor No te tardes más, ven dame tu amor No te tardes más, ven dame tu amor No te tardes más, ven dame tu amor